Caballeros, síganme. Bueno, ¿cuál es la misión? ¿Quieres una pata de pavo o que te frote la espalda bebiendo algún mejunje? Oh, sigan mis pasos y llegaremos a las llanuras de Elstarnios. ¿Qué dices? La calle Reynolds. Este lugar es una maravilla, madame. Ah, yo iba a decir eso. Sí, es cierto. Bien, lo que necesito de ustedes es que me ayuden a encontrar tres misteriosos objetos. ¿Qué objetos son esos? Esperad, mirad. Unos trolls desagradables bloquean nuestro camino. Debemos evadirlos. ¿Trolls? No lo sé. Creo que es una forma graciosa de decir las cosas. ¡Vamos! ¡Vamos! Venid conmigo, venid por aquí. ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! El primer objeto misterioso está en esa esquina. Como pueden ver, el reino desierto de Ork está apestado de duendes maléficos. Necesito que bajen allá y recuperen el altar de Ork. ¿Qué? ¿La cosa para la bola? Solo son niños jugando softball. No es un reino desierto. Señor Maní, no lo olvide. Oh, es cierto, Picle. ¿En dónde está Maxudor? Niños, denme eso. ¡Vamos, Maxudor! ¡No puedes ganar sin escuderos! ¡Amanda! ¡Amanda! Tengo el altar. Salgamos de aquí rápido. ¿Amanda? ¿Amanda Harris? Estabas en mi equipo hace diez años, ¿recuerdas? El entrenador Matt. Ork traicionero. Sus juegos de lógica son engañosos. ¡Maldigo tu reino desierto! Eso no fue muy gentil. Los trolls volvieron. Emprendamos la retirada. Bueno, acabo de enviar mensajes a mis escuderos. Uno de ellos seguro vendrá pronto. ¡Guau! Eso suena creíble, en serio. ¡Guau! Su Alteza sabe cómo ponerle picante. ¿Y qué vamos a hacer ahora, Lady? Allí, mis valientes, yace el monte Blugutabugl y en la cima del monte se encuentra el Disco Poderoso. Esto es muy raro, Pigs. Deberán apurarse. Abraza huesos de hielo y golems de carne peluda. Ciento uno, ciento dos... Parece que he atrapado al hada de azúcar. No soy quien buscas. ¡Es el momento! ¿Quieres robar mi basura? Quita tus manos de encima. ¡Au! ¡Au! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Un segundo! Todavía no se irán de aquí, chicos. No sin su... ¡amigo! No es tan malo. ¡Oigan! ¡No! ¡Regresen aquí! El tercer y último objeto está incrustado en una fortaleza de duendes traidores. Debéis recuperar el cráneo belloso para completar la misión y ser mi príncipe. ¡Ey! ¡Hola, Bobo! Maxubor, ¿te sientes bien? Así que el último objeto está aquí dentro. Lo traeré. Oye, nena, quise decirte esto todo el día. Estás loca. Me largo. ¡Uh! ¡Auch! Muy bien, trasero valiente. ¡Allá vamos! Mucha suerte, mis héroes. ¡Guau! Estas personas se ven diferentes a nosotros. ¿Qué estamos buscando? ¿Un cráneo de cristal? No, el cráneo velludo. ¡Ahí está! ¿Qué? ¿Esa torpe cabeza de coco que cuelga ahí? Debe ser eso. Tras el mostrador. ¡Ah! ¡Está muy alto! ¡Descuida! ¡Se hace!